bienvenidos nuevamente a su canal un poquito de orlando de orlando estamos en la tienda home scoots como un poquito vacío porque esta tienda siempre está súper súper surtida pero bueno a lo mejor van a hacer cambios de temporada verdad pero esta tienda a ver cuéntame un poco porque la verdad es que no sé de qué se trata realmente tienda de decoración aquí podemos encontrar todo tipo lo que ustedes quieran para su hogar como ustedes pueden ver lámparas muy bonitas modernas también tienen buenos precios que es lo que más te gusta de esta tienda por siempre les vamos a vamos como para arreglos florales jarrones pues como ustedes pueden ver las plantas tienen que un carrito lleno y desamparado y abandonado se acuerdan cuánto costaba la planta esa que vemos en la otra esta vale 130 dólares creo que es lo mismo no? si 130? 100 100 100 te cuesta 100 dólares a diferencia de que pues en esta tienda se pueden encontrar muchas carpetas alfombras para la sala una buena variedad si ustedes quieren que les hagan delivery y te lo hacen el mismo día o sea la entrega pues gratis o no? no sé para más detalles tienen que contactar a un asociado de aquí no contáctenos la próxima vez y les investigamos nosotros ahora sí esta tienda está un poco saqueada y se me antojó venir aquí porque quiero ver los cuadros y de pasadita pues les grabamos para que ustedes más o menos conozcan todas las tiendas que pueden encontrar aquí en orlando miren miren este welcome a ver vamos a ver esto no esta esta mejor la que vimos por allá verdad que bonito quiero un cuadro más o menos así como este pero así como un poquito más grande miren estos para comprar cosas oxidadas las dejo nomás afuera en el patio y ya se ponen igualitas y miren lo que deja lo que está dejando la la pandemia miren en el video pasado les habíamos mostrado un cuadro que nos gustó mucho vale 80 en la tienda de Kirchland y aquí este mismo vale 80 dólares pero está muy chiquito y en aquella tienda tiene 25% de descuento así o sea que no sale 80 sale no va a salir un poquito más grande como unos 60 65 por ahí miren pero pueden conseguir aquí edredones muy bonitos y bueno también a buen precio verdad por ejemplo miren este vale 60 dólares y miren están muy bonitos exacto miren aquí estos que bonitos están en todos los tamaños full queen king twin y también pues lo que son las sábanas para encontrarlos aquí verdad aquí podemos encontrar muchas cosas para el baño también miren de todo lo que ustedes estén buscando aquí lo pueden encontrar para la cocina también hay muchas pajillas para la cocina también hay muchas pajillas ¿verdad verdad? sí miren para el maquillaje las plumitas las brochas y todo eso no tiene brochas sí miren hay cosas muy bonitas miren si les gustan las decoraciones así están muy bonitas ¿qué decía? que a ella le gusta como este tipo de planta como para su recámara con una maceta y una basecita no tan alta como esta pero algo así ¿verdad? ajá miren aquí encuentran verdad muchas cosas para para poner los vasos las tazas no se están mojando los muebles exacto miren hay una cantidad de cosas aquí para el hogar miren para poner las pasas harina y todo eso en realidad hay muchísimas decoraciones muchas cosas para la casa y aquí miren yo compré una tabla para la cocina así más o menos como de este material y la verdad que me ha salido muy muy bueno bien para los pasteles ¿no te gusta? 25 dólares 25 dólares mira no te parece que tenían la izquierda a ver acá bueno esta es la tienda de home goods y bienvenidos a Marshalls eso va a ser para otro video esto fue la tienda de home goods pues este como que entramos así de rapidito porque ya van a cerrar pero este solamente pues le enseñamos lo más así como más básico pero aquí pueden encontrar de todo ok, otro dato que como ahorita las cosas están difíciles por todos lados quiero que tomen en cuenta que todas las personas que vengan tomen este dato bien en serio porque todas las tiendas por lo regular a las 7 de la noche las están cerrando todas, casi todas o sea que no esperen que a las 8 van a encontrar las cosas abiertas, las sotinas abiertas mejor y a las 6 de la tarde imagínense que Walmart que era 24 horas ahora las sotinas a las 8.30 de la noche ya está cerrado sí así que todo está cambiando y bueno pues es lo más es programarnos con los horarios exacto así que todas las personas de un poquito de Orlando todas las personas de un poquito de Orlando pues les mandamos muchos saludos suscríbanse al canal suscríbanse denle like compartan denle click en la campanita para que les lleguen las notificaciones cada que subamos un nuevo video exacto nos vemos adiós